de la mañana con 45 minutos, 5 y 45 minutos de la mañana, amables televidentes del Ecuador entero, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente este día viernes 23 de junio del 2023. Qué gusto que nos acompañen como cada mañana y iniciamos esta jornada noticiosa exteriorizando nuestro sentimiento de profundo pesar porque ha fallecido aquí en la ciudad de Guayaquil el señor Macario Antonio Tenorio Castillo esposo de nuestra querida compañera Alison Carrillo. Sus restos, amables televidentes están siendo velados en el Campo Santo Jardines de la Esperanza en la Sala Fe número 3 quienes hacemos la familia de RTS y este su espacio informativo del despertar de la noticia expresamos nuestra más profunda nota de pesar a sus familiares y amigos y en especial a su esposa nuestra compañera y amiga Alison Carrillo presentadora de esta emisión el despertar de la noticia paz en la tumba de quien en vida fue don Macario Antonio Tenorio Castillo son las 5 de la mañana con 47 minutos dos antisociales fueron sorprendidos por la policía nacional cuando asaltaban una lavandería en esmeraldas como evidencias se encontraron un arma y una motocicleta la lavandería estaba atendiendo con absoluta normalidad hasta que llegaron los delincuentes y no precisamente a lavar la ropa uno de ellos ingresa y se sustrae el dinero tiene un arma que la esconde entre los pantalones sigue buscando que llevarse mientras otro de los antisociales lo espera en la puerta la víctima insiste en que no tiene nada más pero ellos siguen buscando objetos de valor entre la ropa, entre las máquinas varios minutos transcurren sin éxito hasta que de sorpresa les cayó la policía el otro antisocial trata de escapar pero no pudieron evadir a la autoridad y es que para su suerte los gendarmes transitaban por la zona como evidencia se encontraron una motocicleta, unas cuantas monedas y otros indicios logrando la detención inmediata de los sujetos quienes se transportaban una motocicleta robada así mismo tenían una mochila en el cuyo interior se encontró con gama de fuego los sujetos al parecer estaban causando zozobra en Atacames tenían estudiados a los locales comerciales finalmente fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes a la espera de que no los dejen libres lo que se robaron también fue recuperado informó Marilín Jaramillo bien amigos son las 5 de la mañana con 49 minutos como siempre nuestros equipos periodísticos están desplegados donde se genera la información ya los tenemos en exteriores saludo a José Morales él se encuentra en la ciudadela La Garzota al norte de Guayaquil donde se produjo un asalto en el que un hombre resultó herido él nos estará dando detalles más adelante porque primero vamos a contactarnos con Jorge Salazar él se encuentra en el UVC Portete allí el día de ayer en ese sector circundante hubo otro crimen una muerte violenta ¿de quién se trata Jorge? ¿y en qué circunstancias se dieron estos hechos? es lo que te preguntamos enseguida buenos días, adelante buenos días con todos gusto saludarlos a esta hora de la mañana 5 y 49 minutos de este fin de semana laboral efectivamente yo he acudido a la UVC del distrito Portete ubicada en las calles 29 y la Jota suburbio de Guayaquil para informarles de un nuevo crimen que también ha dejado una víctima colateral en las calles 35 y Pacas Galindo existe mucha preocupación pues tres sicarios fuertemente armados ingresaron hasta un domicilio luego de burlar las seguridades una vez dentro del inmueble ubicaron a un hombre que estaba en su habitación descansando junto a su esposa sin dudarlo realizaron varios disparos que acabaron con la vida de este ciudadano y además los proyectiles hirieron a su conviviente una mujer de aproximadamente 40 años de edad quien resultó herida y permanece en una casa de salud los agentes policiales se congregaron en este lugar para iniciar las investigaciones del caso y de momento se ha informado que el ahora fallecido registra antecedentes penales por los delitos de robo plagio y también robo agravado o robo con violencia ya están tratando de ubicar a estos tres gatilleros que ingresaron a una casa burlando las seguridades y mataron a un hombre y dejaron a su conviviente herida esto ocurrió ayer en horas de la noche esta madrugada también ocurrió otro crimen pero en el sector del Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 6 en este lugar sicarios asesinaron a un joven de 25 años de edad quien había salido de su casa para realizar compras en una tienda del sector la víctima fue identificada como Julio César Barré Simisterra repito de 25 años de edad no se daba a conocer si contaba no con antecedentes penales pues a la policía se le complicó realizar pues este tipo de inspección habitantes del sector mencionan que los gatilleros que eran dos estaban vestidos todo de negro y se movilizaban en una motocicleta del mismo color color negro y estaban encapuchados y que tras cometer este crimen huyeron con rumbo hasta ahora desconocido al igual que en el primer caso los agentes de la DINASET ubicaron cámaras de seguridad conversaron con testigos todo esto para tratar de ubicar a los responsables y proceder con su captura son las últimas muertes violentas que han ocurrido en diferentes sectores de acá de Guayaquil que ya están siendo investigadas por la policía en coordinación con la fiscalía es el reporte querida Luisa usted continúa con más en estudio buenos días buenos días gracias por ese completo reporte mi querido Jorge volveremos contigo más adelante porque ahora yo quiero contarles que un hombre resultó herido de bala durante un asalto registrado esta madrugada en la ciudadela La Garzota al norte de la ciudad de Guayaquil delincuentes armados llegaron a un resto bar para robar las pertenencias de los clientes durante el atraco una de las víctimas puso resistencia por lo que le propinaron un disparo en el abdomen el herido fue asistido por paramédicos y llevado a la casa de salud más cercana por su parte la policía se encuentra investigando este lamentable suceso para dar con el paradero de los responsables repetimos su nombre resultó herido de bala durante un asalto registrado en horas de la madrugada en la ciudad de La Garzota al norte de Guayaquil este pobre ciudadano por resistirse a que le arrebataran sus pertenencias recibió por parte de los zampones un tiro en la cavidad abdominal vamos con otra información presten mucha atención amables televidentes delincuentes intentaron hacer estallar un barrio entero en el suroeste de Guayaquil si así como lo oyen pero antes vamos de inmediato a tomar contacto en exteriores con José Morales quien nos reporta de un accidente de tránsito en este instante donde exactamente hay víctimas mortales y heridos mi querido José por favor te escuchamos gracias compañeras Luisa amigos televidentes si nosotros estamos ubicados en estos momentos en la alborada a la altura del comisariato que se ubica por este punto donde podemos observar el grave accidente que se ha generado al momento no se tiene todavía muchos detalles en torno a cómo se dieron los hechos pero sabemos que se trata de un expreso escolar en su interior se movilizaban jóvenes niños que eran trasladados hasta una unidad educativa cercana desconocemos todavía cómo se generó este accidente este percance pero de lo que sí sabemos es que hay personas atrapadas que en estos instantes proceden los miembros del cuerpo de bombero como ustedes lo están observando a tratar de rescatar a quienes se encuentran atrapados en el interior de esta unidad de transporte escolar reiteramos este accidente este percance se ha generado hace contados instantes vemos allí cómo están tratando de sacar a una a uno de los jóvenes que permanece atrapado en el interior de esta unidad de transporte escolar allí proceden lo estamos observando en vivo y en directo a esta hora de la mañana cinco con cincuenta y cinco minutos se trata de lo que podemos apreciar parece si un joven es estudiante de secundaria está con su uniforme se encuentra con su uniforme de educación física lo están sacando en la tabla para luego ubicarlo en la camilla respectiva ese es el trabajo que está desarrollando a esta hora de la mañana los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil quienes procedieron a trabajar en forma inmediata en el rescate de quienes se encontraban en el interior de este expreso escolar un accidente muy grave como lo podemos observar como lo estamos apreciando en estos momentos 17 años nos manifiestan tiene el joven que ha sido rescatado a quien pudimos ver como miembros del cuerpo de bomberos lucharon utilizando equipo especial para poderlo retirar desde el interior de esta unidad por acá se encuentran miembros de la policía nacional con quienes vamos a dialogar para que nos proporcionen mayor información el vehículo se había pasado a la roja el expreso se pasa a la roja el es el conductor del expreso si de ahí se provocó la colisión se procedió a llamar inmediatamente a las unidades unidades especiales y gracias a ellos ya llegaron temprano y ya están colaborando aquí al joven ya lo sacaron inclusive estudiantes de la academia desconozco de qué unidad educativa son cuántos chicos habían en el interior del expreso hay algunos jóvenes algunos estudiantes pero ya lograban salir de ahí espérate un momentito el joven rescatado de lo que podemos observar el joven rescatado era la última víctima en el interior del unidad presumiblemente sí no se tiene conocimiento del todo hay que esperar a ver si se encuentra alguna otra persona perfecto bien muchísimas gracias es el detalle preliminar de lo que se conoce a esta hora de la mañana están trasladando en estos momentos al conductor del expreso escolar que habría impactado contra una camioneta que la podemos observar por este lado una camioneta de una empresa aparentemente circulaban en este sector de lo que se tiene información el expreso escolar ojo de presiones preliminares el expreso escolar se habría pasado la luz roja del semáforo esta es la camioneta contra la cual se generó el percance contra la cual chocó el expreso escolar observen ustedes los daños provocados en la estructura de esta camioneta doble cabina aparentemente el impacto se produjo por por la parte lateral de la furgoneta del expreso escolar y esa acción ese golpe ese impacto es lo que genera o da paso a que se termine volcando la unidad de transporte escolar sabemos que existen varios jóvenes que resultaron afectados que resultaron golpeados incluyendo a este último chico que rescataron y que ustedes pudieron observar a través de nuestra transmisión en vivo de lo que ocurre en este punto en el sector de la ciudadela La Alborada cuando son las 5 con 59 minutos 5 con 59 los miembros del cuerpo de bomberos continúan en esta tarea tratando de constatar si existen otras víctimas en el interior de la unidad de transporte escolar utilizando su equipo especial para poder remover la estructura pesada de este vehículo escolar lo cierto es que la presencia se dio en forma casi inmediata para oficial ¿cómo está? buen día ¿cómo le va oficial? buen día detállenos más o menos ¿a qué hora se produjo este accidente? este accidente se dio más o menos hace unos 25 20 25 minutos más o menos ¿la reacción fue inmediata por parte de las entidades de auxilio? gracias a Dios sí inmediatamente a lo que yo venía saliendo aquí por la José María Robra me pude pude visualizar de que este vehículo de acá lo había impactado al al expreso escolar pero porque el expreso escolar se había pasado la luz roja ¿usted venía cerca cuando se produjo? yo venía aquí a escasamente media cuadra a escasamente media cuadra se logró coordinar inmediatamente con las unidades respectivas se acordonó aquí al sector y gracias a Dios sin vida este lamentable perfecto muchísimas gracias señor oficial bien este es el detalle que tenemos hasta esta hora de la mañana vamos a suspender momentáneamente porque tenemos que presentarles para ustedes los titulares de la jornada de hoy ya regresamos cifra de muertes violentas superan los mil ciento cincuenta casos en lo que va del año solo durante esta semana se reportaron masacres y se encontraron restos humanos en el noroeste de Guayaquil policía ejecutó un mega operativo en el sector de la zapera en Machala sitio considerado como zona caliente y donde operaba un grupo delictivo más de mil policías incorporaron oficialmente este jueves a trabajar en la capital el nuevo personal será distribuido en todo el distrito metropolitano con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana son alrededor de setenta millones de papeletas electorales las que demandará el proceso del veinte de agosto el consejo nacional electoral tiene listo el diseño con el objetivo de ofrecer a nuestros televidentes la oportunidad de conocer a los candidatos presidenciales RTS prepara el programa político puntos de vista que estará al aire los domingos a las diez horas efectivamente seguimos nosotros compañeros amigos televidentes seguimos desde la ciudadela la alborada donde la madrugada de hoy se generó este accidente de tránsito alrededor de las cinco y treinta cinco y veinte aproximadamente de esta madrugada se produjo este percance este accidente entre la camioneta que estamos observando al momento y un expreso escolar el vehículo que ustedes están observando en estos instantes aparentemente de acuerdo a la información proporcionada hasta ahora por un miembro de la policía nacional se trataría de un irrespeto a las normativas de tránsito en este caso al semáforo ya que según lo que manifiesta el señor agente de la policía el expreso sería el vehículo que no respetó la luz roja del semáforo un poco para ubicarnos estamos en la avenida Guillermo Pareja Rolando donde se produce esta acción violenta este impacto con el expreso escolar que llevaba evidentemente estudiantes en su interior chicos de una secundaria cercana quienes quedaron atrapados en el interior de esta unidad de transporte escolar se produjo la mayoría en su mayoría de estudiantes se encontraban golpeados pero hubo un joven quien quedó atrapado en el interior de este transporte y fue necesario trabajar con los miembros del cuerpo de bomberos para poderlo retirar utilizando equipo pesado equipo especial para poder retirar al joven a quien incluso lo pudimos observar en vivo y en directo a través de esta señal de lo que se generaba en esos instantes con el rescate de este jovencito ¿Cómo está caballero? Buen día No, sin robas pero no se preocupe pero ¿cómo se enteraron de esta novedad presentada? Lamentablemente el conductor que manejaba la unidad la furgoneta me llamó en forma inmediata entonces me tocó venir rápido por esa razón me enteré ¿Lo acercas? Sí, yo vivo por acá por San Felicón ¿Qué se conoce? ¿Cuántos niños venían? Habían cuatro alumnos tres alumnos que ya se fueron con los representantes y uno que tuvo que irse por fuerza mayor a la clínica en ambulancia ¿Es el único que ha resultado un poco más afectado? El único, sí ¿Su niña, por ejemplo se encuentra nerviosa afectada? Está muy afectada Muy afectada Muy bien Muchísimas gracias hemos escuchado las palabras de un padre de familia en este lugar hay que destacar la acción por parte de la Policía Nacional de los agentes de tránsito de los miembros del cuerpo de bomberos quienes estuvieron aquí en forma casi inmediata mientras nosotros estábamos en otro punto listos para informar para transmitir la noticia de lo que se generaba durante esta madrugada pudimos observar el pasorraudo de aquellas patrullas tanto de tránsito como de los miembros del cuerpo de bomberos y eso nos alertó para lo que estaba ocurriendo a poca distancia del punto en el cual nos encontrábamos hoy estamos transmitiendo para todos ustedes el punto exacto donde se generó este impacto fuerte impacto y es por aquí en la parte de atrás del vehículo de transporte escolar donde quedó este jovencito de 17 años los manifiestan 17 años quedó atrapado y fue necesario retirarlo utilizando el equipo especial por parte de los miembros del cuerpo de bomberos una vez más reitero oportuna y muy rápida la presencia la asistencia de los uniformados de estas tres entidades de estas tres instituciones quienes se hicieron presentes en el punto para poder transmitir para poder facilitar el rescate de los niños de los adolescentes que permanecían atrapados en esta unidad de transporte bien son las seis de la mañana con siete minutos seis con siete minutos en la mañana por acá vamos a permanecer todavía hasta observar la el traslado ya de la unidad de transporte escolar por ahora vamos hasta otro punto en la ciudad de Guayaquil con Jorge Salazar quien nos tiene mayor información gracias José queridos amigos buenos días gracias por la sintonía yo continúo en la UEC del distrito portete suburbio de Guayaquil para informarles acerca de un asesinato que dejó también una persona herida este hecho sucedió en las calles treinta y cinco y va casgalindo en momentos en que tres sicarios fuertemente armados violentan las seguridades de un domicilio ya dentro de la casa entran a uno de los cuartos donde descansaba una pareja de esposos proceden a realizar varios disparos contra el hombre pero los proyectiles también alcanzan a la mujer finalmente pues se avisó del fallecimiento del ciudadano quien tenía antecedentes penales y la mujer resultó herida y fue trasladada hasta el hospital más cercano la policía está investigando este hecho horas después cerca de la medianoche de ayer jueves también un hombre de 25 años de edad que había salido de su casa para comprar en una tienda fue acribillado este hecho sucedió en el bloque 6 de Unión de Bananeros Guasmo Sur de Guayaquil son uno de los dos últimos crímenes que han teñido de sangre el puerto principal que mantiene en movimiento a la policía para tratar de ubicar a los responsables y esclarecer las motivaciones de estos hechos es el reporte desde el suburbio de Guayaquil ustedes continúan con más en estudio buenos días buenos días gracias por tu informe y también a José Morales pero ahora que te parece si vemos un adelanto un abre boca de lo que verán aquí en el despertar de la noticia presten mucha atención amables televidentes restos humanos la policía haya restos humanos en diferentes sectores de Montesinaí esto al noroeste de Guayaquil en uno de los puntos solo se encontró una cabeza humana miren ustedes estos macabros hallazgos por otra parte escuchen con atención más adelante sicarios asesinan a dos personas en Machala provincia de El Oro las víctimas eran un abogado y un hombre que recién había salido de prisión bárbaro esto está ocurriendo en la provincia de El Oro en su capital Machal son las 6 de la mañana con 10 minutos vamos con más información delincuentes delincuentes intentaron hacer estallar un barrio entero en el suroeste de Guayaquil los antisociales arrojaron más de dos docenas de tacos de dinamita en los exteriores de varios domicilios del sector Jorge Salazar acudió al sitio y conversó con la policía nacional él nos ha preparado el siguiente incógnito la mañana de este jueves al menos 27 familias de la isla trinitaria sur oeste de Guayaquil amanecieron con una aterradora noticia delincuentes habían arrojado un taco de dinamita en el portal de sus casas el hallazgo de los explosivos generó caos en el sector por lo que fue necesario el arribo inmediato de la policía presuntamente fueron colocadas estaban en lugares específicos no en la vía sino sobre las aceras afuera de domicilios afuera de los domicilios afuera de lugares los artefactos fueron colocados en un perímetro de 5 cuadras a la redonda de viviendas que pertenecen a las cooperativas brisas del salado y Nelson Mandela 2 junto al estero de haber sido detonadas las cargas hubiesen afectado de forma directa al menos a 200 familias las personas de este sector no indican nada no quieren dar versiones indican que obviamente como fue a horas de la madrugada no observaron nada no hay detenidos no, no, no hay detenidos al final técnicos antiexplosivos del Giri juntaron los objetos detonantes para hacerlos estallar de forma controlada se presume que el hecho obedezca a un acto de amedrentamiento por parte de una peligrosa estructura delictiva que opera en la zona informó Jorge Salazar son las 6 de la mañana con 12 minutos y hace breves momentos se produjo un accidente de tránsito en el sector de la Alborada allí se encuentra nuestro compañero José Morales con más detalles José ¿qué conoces del estado del estudiante herido que fue trasladado hasta una casa de salud? ¿está fuera de peligro su vida? Gracias Luisa amigos televidentes nosotros permanecemos en el punto en el que se generó este accidente de tránsito sabemos que el estudiante fue trasladado ya hasta una casa de salud se desconoce aún no nos confirman en qué condiciones se encuentra de lo que pudimos observar en las imágenes veíamos al chico muy afectado muy golpeado lo vimos incluso a través de esta pantalla en vivo y en directo mientras era rescatado desde el interior de este expreso escolar en estos instantes ya los cuatro estudiantes fueron rescatados ojo hubo tres que resultaron con golpes golpes leves una jovencita había por aquí la pudimos observar nerviosa impactada luego de esta situación violenta que se generó en el sector de la alborada y apenas un jovencito lamentablemente lo vimos que era el más afectado el que presentaba las heridas de mayor gravedad y a quien fue rescatado por parte de los miembros del cuerpo de bomberos para recapitular un poco este accidente se originó alrededor de las 5 con 20 minutos en la intersección de las avenidas rodolfo vaquerizo nasur y jose maría raura esto en la alborada en este punto como podemos darnos cuenta existen semáforos que están funcionando y de acuerdo a la versión preliminar que se nos hizo llegar por parte de un miembro de la policía nacional asegura que el conductor del expreso se habría pasado la luz roja del semáforo es allí donde se origina el impacto el choque con esta camioneta que estamos observando que tiene afectaciones en la parte delantera de su estructura choca por un costado del expreso escolar y ese impacto esa acción hace que el vehículo amarillo se termine volcando sobre la vía llevando en su interior a los estudiantes que eran trasladados hasta una entidad educativa del sector el conductor del expreso ya fue trasladado fue detenido por parte de los miembros o los agentes de tránsito será trasladado para las respectivas indagaciones mientras que los jóvenes estudiantes ya fueron retirados por sus padres de familia por sus representantes aquel jovencito que se encontraba un poco más golpeado con mayores afectaciones fue trasladado hasta una casa de salud como lo pudimos observar en vivo y en directo en estos instantes continúa el trabajo por parte de los miembros del cuerpo de bomberos para asegurar en este caso que al ubicar el vehículo en posición normal no se vaya a generar algún otro tipo de afectaciones lo cierto es que de lo que podemos constatar en estos instantes justo en la intersección donde se generó el percance existe una cámara de video vigilancia que de pronto esas imágenes permitirán establecer con claridad lo ocurrido durante esta jornada durante esta madrugada para establecer básicamente quien tuvo la responsabilidad en este hecho lamentable que se genera en las calles de la ciudad de Guayaquil reitero la intersección de las avenidas Rodolfo Bacarizo Nasur y José María Roura donde se dio este impacto muy fuerte que contó con la presencia y hay que destacar aquello contó con la presencia inmediata por parte de las unidades de socorro miembros de tránsito agentes de la policía nacional y también uniformados del cuerpo de bomberos de Guayaquil acudieron al punto en forma inmediata logrando el rescate oportuno rápido de estos jovencitos que se encontraban en el interior de la unidad de transporte escuchábamos hace pocos instantes a un padre de familia manifestar que él vive cerca a este punto cuando recibió la llamada por parte del conductor del expreso informándole sobre la novedad generada él inmediatamente avanzó hasta este punto constatando que su hija en este caso se encontraba bien más allá del terror que sentía más allá del estado de shock en el que se encontraba la jovencita llorando y todo pero en el caso de ella salió ilesa son sus compañeros quienes recibieron golpes afectaciones y uno de ellos quien se encuentra de mayor gravedad y fue trasladado ya hasta una casa de salud reiteramos a esta hora de la mañana no hay víctimas mortales a eso hay que dar gracias que no se produjo víctimas mortales en este punto en este accidente lo cierto es que continúa por ahora el trabajo de los miembros del cuerpo de bomberos ahora la tarea es ubicar el vehículo en posición normal para luego ser trasladado hasta los patios de retención y continuar dar paso a las investigaciones a las indagaciones respectivas a fin de determinar quienes se encuentran involucrados y quien tiene la responsabilidad en este suceso lamentable son las 7 de la mañana con 18 minutos 7 con 18 minutos ya mismo se cumple una hora desde que se generó este accidente y hay que destacar la oportuna intervención la rápida acción por parte de las entidades que ya en estos instantes prácticamente están culminando con la tarea en cuanto a rescate se refiere mejor dicho ya culminaron con el rescate de las víctimas en el interior ya por ahora se encuentran y tratando de levantar la unidad para de despejar la vía en este caso ya que esta ruta esta calle la avenida Rodolfo Bacarizo Nasur al momento se encuentra inhabilitada al tránsito los vehículos que se encuentran por acá o que obligatoriamente deben pasar por este punto son desviados hacia la José María Roura como lo estamos observando el taxi el bus deben ser desviados hacia la José María Roura hay automotores que optan por regresar por retornar mientras que unidades de transporte como el bus que estamos observando son desviados por la avenida José María Roura para que salgan hacia la Francisco de Orellana con dirección hacia el norte de la ciudad de Guayaquil mientras que el tramo que podemos apreciar el tramo de la avenida Rodolfo Bacarizo Nasur en sentido norte-sur ese tramo si se encuentra habilitado el tránsito a esta hora por esa ruta se encuentra normal no hay congestionamiento porque de ese lado no está el trabajo o la acción por parte de los rescatistas el tramo sí que viene desde el centro hacia el norte de la ciudad ese es el que está inhabilitado para el tránsito vehicular y como les indicaba ya hace pocos instantes los vehículos los automóviles son desviados hacia otras rutas para poder facilitar el trabajo de quienes se encuentran en este punto básicamente los bomberos tratando de levantar el automotor dejarlo en posición normal para que luego los agentes de tránsito lo trasladen hasta el respectivo patio de retención vehicular son las novedades que se han generado ustedes lo pudieron observar lo pudieron conocer en vivo y en directo a través de nuestra transmisión casi de manera ininterrumpida en el momento en el que los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil procedían al rescate de este jovencito de apenas 17 años de edad quien se encontraba con las heridas de mayor gravedad aparentemente él viajaba en la parte posterior del expreso son apenas cuatro chicos que iban en el interior y este jovencito aparentemente habría elegido uno de los últimos asientos pudimos observarlo como era rescatado por parte de los bomberos desde esa ubicación al parecer se encontraba atrapado en ese espacio en ese lugar no podía salir evidentemente por la gravedad también de las heridas que recibió tras este impacto tras este accidente de tránsito por ese motivo fue auxiliado por los agentes por los miembros del cuerpo de bomberos en la ciudad de Guayaquil a esta hora todavía no se siente un congestionamiento pesado en este punto y eso ha hecho que de pronto no se observen columnas extensas de vehículos por lo que aún no hay una masiva concurrencia de automotores los pocos vehículos que estamos observando son dirigidos por agentes de tránsito en este punto evitando así que se generen columnas de vehículos hay quienes incluso en manera desesperada proceden a accionar el pito de sus vehículos pero en este caso estamos observando el trabajo oportuno por parte de los miembros de tránsito para evitar estos congestionamientos más adelante esperemos que la situación ya se normalice en los próximos minutos antes de que se empiece a dar la masiva presencia de vehículos en este punto y se puedan ya generar extensas columnas lo cierto es que estamos constatando al momento el desarrollo de esta actividad de este accionar por parte de las entidades de rescate cuando son las 6 de la mañana con 23 minutos 6 con 23 minutos ya podríamos hablar de que tenemos ya una hora desde que se originó este accidente de tránsito en este punto en la ciudad de La Alborada específicamente específicamente en la avenida Rodolfo Bacariz Zona Sur y José María Roura en esta intersección se produce el impacto que ya conocemos que ya pudimos observar las consecuencias de lo que se dio tras esta este accidente de tránsito nosotros vamos a permanecer en el punto compañeros amigos televidentes una vez más antes de despedir reiterar reiterar esa acción por parte de la policía nacional por parte de los miembros de tránsito y también por parte de los miembros del cuerpo de bomberos antes de cumplirse la media hora de este accidente de tránsito ellos ya habían rescatado a las víctimas que estaban en el interior de esta unidad de transporte escolar compañeros amigos televidentes una vez más ustedes continúan con más noticias adelante gracias jose por ese completo reporte a esta hora de la mañana hacemos votos porque el estudiante que llevó la peor parte y que tiene heridas y fue trasladado hasta una casa asistencial se recupere a la brevedad posible volveremos contigo más adelante porque ahora quiero contarles que un pescador murió ahogado luego de que la lancha en la que navegaba se mirara por la fuerza de las olas este lamentable suceso ocurrió en la playita de Punta Carnero en la provincia de Santa Elena oriundo de la parroquia en concito del cantón Salinas murió ahogado cuando regresaba de su faena de pesca testigos señalan que vieron la embarcación que estaba casi en la orilla de pronto el motor de la lancha se apagó la fuerza de las olas de Mar Bravo en Punta Carnero hizo que la lancha Sevire los dos tripulantes cayeron al agua lamentablemente uno de ellos no sobrevivió y los señores sabían que estaban remando y yo me detuve y ellos hicieron señas con los remos que el motor no valía personas que trabajan en los laboratorios de larva que está frente a la playa trataron de ayudar pero el esfuerzo no fue suficiente por aquí los laboratorios ayudaron con los primeros auxilios pero no no se pudo hacer nada un compañero se desesperaba y nosotros pensaban que estaba estrugeando y la sorpresa que ya dos personas lo jalaron por ahí y ahí con los compañeros lo trataron de de animar de de placer el equipo para poder decir que no el llamado que hicieron al ECU 911 no tuvo respuesta inmediata cuando los rescatistas llegaron solo comprobaron la muerte del pescador la otra persona recibió asistencia médica yo me regresé a ver mi teléfono llamé a emergencia pero pues no emergencia demoró mucho una hora llamando el ambulante y nada nada una hora y algo más creo el fallecido era conocido como Rigoleto el cadáver fue llevado hasta la morgue para las pericias de ley desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao son las 6 de la mañana con 26 minutos dos personas fueron asesinadas por sicarios en menos de 6 horas en Manta provincia de Manaví en uno de los hechos violentos resultó herida a una mujer que estaba en estado de gravidez dos personas fallecieron víctimas de ataques al estilo sicariato en Manta provincia de Manaví el primer caso ocurrió en el sector de la pradera a Kevin Holguín Pacheco sus victimarios lo llamaron para descargarle 15 disparos frente a su esposa nos manifiesta que su esposo había recibido una llamada citándolo en el lugar antes de mención por lo que en el lugar aparentemente habría sido la situación donde ejecutaron a la víctima seis horas después el segundo ataque ocurrió en el barrio Jaime Chávez de la parroquia Los Esteros Jonathan Fabián Zambrano fue atacado a balas en la parte externa de una tienda ubicada a una cuadra de su vivienda te indicaban según las versiones en el punto que una motocicleta ha estado pasando por el lugar con dos ocupantes los mismos que se encontraban con vestimenta oscura en este caso dan la alerta y el momento que proceden y le detonan con un arma de fuego Producto del hecho su pareja una mujer en estado de gestación resultó herida también la dueña de la tienda que fue alcanzada por un disparo Aparentemente hay dos personas heridas que es la señora de la tienda y la esposa del caballero que ha fallecido está embarazada El fallecido no tenía antecedentes penales en la escena la policía levantó siete indicios balísticos Hay unos compañeros al momento realizando los operativos dando con personas con similares características se detuvo una persona estamos verificando si puede ser o no puede ser Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado Son las seis de la mañana con veintiocho minutos es momento de salir nuevamente de estudios a propósito de que se registrase una nueva muerte violenta en el sector de la treinta y cinco y vacas galindo allí se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar exactamente en la UVC circundante a ese sector para darnos detalles de este nuevo suceso violento ¿Quién es la víctima? ¿Y si tenía o no antecedentes penales? Luis y amigos buenos días son dos víctimas la una mortal que es un hombre de aproximadamente cuarenta años de edad que si tiene prontuario delictivo y también una mujer quien resultó gravemente herida estar en casa en su habitación es sinónimo de tranquilidad de seguridad para muchas personas pero no para esta pareja ellos estaban en una de las habitaciones de su domicilio descansando de repente hasta el inmueble llegan trece sicarios armados violentan las aseguridades los ubican en uno de estos cuartos y proceden a disparar contra el hombre pero la mujer fue alcanzada por balas perdidas se ha dado a conocer que el ciudadano tenía antecedentes por el robo agravado por el plagio y otros y otros delitos más asimismo en el sur de guayaquil en la cooperativa unión de balaneros bloques 6 guasmo sur también acabaron con la vida de una persona se trata de un hombre de 25 años de edad quien no tiene antecedentes penales en cambio él había salido de su casa a comprar a una tienda del barrio de repente aparecieron también gatilleros en una motocicleta los sujetos según testigos estaban vestidos todos de negro una capucha y la moto también color negro y luego pues de propinarle varios disparos al sujeto al hombre huyeron a bordo de esta motocicleta ambos casos están siendo investigados por la policía nacional y engrosan la lista de muertes violentas la cifra de muertes violentas acá en la zona 8 del Guaya ese es el reporte a esta hora de la mañana desde el suburbio de Guayaquil vamos a un corte comercial y ya venimos con más noticias las 6 de la mañana con 35 minutos 6 y 35 minutos de la mañana esto es el despertar de la noticia escuchen con atención macabro hallazgo encuentran restos humanos en diferentes sectores de Montesinaí al duroeste de Guayaquil en uno de los puntos solo se encontró una cabeza humana veamos al pie de la avenida Casuarina en la cooperativa Ebenecer alrededor de las 6 de la mañana detectaron la presencia de una funda con algo desconocido en su interior aparentemente los perros de la zona habían estado husmeando y dejaron huecos en la funda así fue como se alcanzó a divisar que se trataba de restos humanos una pieza anatómica con un mensaje en el cual una organización delictiva asumía que era como autor de esa masacre de acuerdo a la versión policial en el interior se encontraba una cabeza un corazón y dedos de las manos este hallazgo estaría relacionado con un cuerpo sin cabeza encontrado un día antes al pie de una zanja ubicada en la zona denominada como La Carolina también en Monte Sinaí de igual forma en un lugar de difícil acceso en un lugar rural como este en el que estamos aquí fue dejado el cuerpo del ciudadano minutos más tarde una llamada alertó al EQ911 sobre la presencia de otro cadáver abandonado hacia un costado de un camino vecinal entre Monte Sinaí y Ciudad de Dios tenemos una persona que ha sido asesinada en el punto aproximadamente 24 horas que han dejado el cadáver aquí se trata de un hombre cuya edad no ha sido determinada estaba con sus partes completas aunque se apreciaban algunos cortes no podemos determinar que si fueron cortados o fue parte de lo que está ya en estado de putrefacción también informó José Morales 6 con 37 minutos y una vez más un centro médico particular en Gurdesa fue objeto de una amenaza de bomba la alerta obligó a detener las actividades la policía llegó al sitio y tras una inspección se confirmó que todo era una falsa alarma en horas de la mañana se encontraban listos para atender a sus pacientes cuando una misteriosa llamada les advirtió que existía un objeto explosivo en aquella casa de salud inmediatamente se procedió a evacuar a todos bajo el temor de que un nuevo hecho violento se estuviera gestando en su contra únicamente fui yo la que me di cuenta que salían en fila los médicos y las enfermeras si salían en fila y yo ahí me alarmé dije Dios mío nuevamente pasa la novedad que está cerrado todo dijeron que hay una bomba dijeron eso no hay el lunes 19 de junio un médico de esta casa de salud fue secuestrado junto a su chofer luego trascendió que los secuestradores exigían el pago de 200 mil dólares para liberarlos la rápida y oportuna intervención policial permitió rescatar a las víctimas en esa acción hubo dos detenidos a manera de represalia por la liberación el día martes lanzaron un objeto explosivo en el centro médico generando daños materiales en la madrugada del día miércoles se registró el incendio de un vehículo en la vía puntilla San Brondón se conoció que este automotor pertenecía al médico liberado finalmente la mañana de este jueves se registró la última alerta la policía logró constatar que en esta ocasión solo se trataba de una falsa alarma primeramente verificar si es que la amenaza existía en el punto para poder coordinar con las unidades especializadas pero como le indico se encuentra descartado hasta el momento descartado todos queremos salir de aquí porque no no es posible vivir así con esta inseguridad informó José Morales son las 6 de la mañana con 40 minutos amables televidentes las imágenes que aparecen en pantalla se han viralizado en redes y corresponden a un hecho que se registró en el sector de Sauce 7 al norte de Guayaquil donde un ladrón armado disfrazado de trabajador de la empresa eléctrica intentó robar ahí lo tienen disfrazado sí así como lo ven y luego saca el arma y apunta al dependiente de este local ubicado en el sector de Sauce 7 al norte de la ciudad de Guayaquil como estaba vestido con el uniforme de la empresa eléctrica el dependiente del local son dos asaltantes uno de ellos disfrazado con el traje uno de los uniformes de la empresa eléctrica el dependiente de este pequeño negocio de este modesto negocio en Sauce 7 confiado se acercó a ver qué era lo que querían cuando de repente es apuntado con un arma de grueso calibre que este delincuente saca de su cintura y con el que apunta al dependiente del local este intenta esconderse y ponerse a buen recaudo y eso es lo que ocurrió en Sauce 7 al norte de Guayaquil vean ustedes a lo que están expuestos los propietarios de pequeños medianos y también de grandes negocios 6 y 41 minutos de la mañana y ahora quiero contarles que una joven fue secuestrada cuando llegaba a su domicilio en el sector de Tumbaco en Quito los delincuentes se llevaron el vehículo de la afectada y a ella la abandonaron en el sector norte de la capital la policía se encuentra ya tras la pista de los sujetos a la joven la secuestraron este video muestra como los delincuentes emprenden la huida en dos carros el uno de los malhechores el otro de la víctima se la llevaron a la fuerza donde reside quedó un orificio pues los antisociales dispararon y le advirtieron a uno de los testigos que no se meta inmediatamente dieron la alerta a la policía debían encontrar a quien fue reina de Tumbaco se la llevaron en contra de su voluntad la policía dice que los antisociales no se sustrajeron dinero mismo momento personal del eje preventivo realiza todas las acciones tendientes a cancelar todas las tarjetas no, no existen robos de objetos personales se puede decir pero si el robo del vehículo la joven finalmente fue abandonada al norte de la capital horas después de haberse reportado la novedad la persona se encontraba en estado normal y fue trasladada directamente a su domicilio los uniformados hacen un llamado a la ciudadanía a que estén atentos y observan vehículos o actividades inusuales cerca de las entradas de sus viviendas no tomar las mismas rutas y pedir ayuda a los gendarmes informó Marilyn Jaramillo la mañana con 43 minutos y recuerden que aquí su voz tiene valor tiene peso porque aquí todas sus denuncias son atendidas oportunamente y tienen respuesta es por ello que hemos recogido todas ellas en un resumen que presentamos a continuación nos llegó la siguiente denuncia un terreno baldío ubicado en pleno centro de Guayaquil en las calles Río Bamba entre Piedraíta y Manuel Galecio que se encuentra lleno de maleza y basura causando terror a los moradores del sector los habitantes de la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur nos indican que las calles se encuentran dañadas con baches y el transitar de los vehículos levanta polvo perjudicando la salud de los habitantes del sector En el Fortín Bloque 9 junto a una unidad educativa un bus que se encuentra en pésimas condiciones poniendo en peligro la vida de los estudiantes del sector En Pascuales en la avenida Montecristi entre Quevedo e Ibarra piden ayuda de manera desesperada ya que las calles se llenan de agua hace más de 10 años provocando enfermedades y hasta los vehículos de transporte se dañan Ya todo el mundo está Son las 6 de la mañana con 50 minutos un hombre fue asesinado de varios disparos en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur de Guayaquil La víctima de 25 años fue identificada como Julio César Barrés Insterra Según testigos el ciudadano caminaba por el sector cuando fue abordado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta Este nuevo crimen ya está siendo investigado por la Policía Nacional para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables amables televidentes Son las 6 de la mañana con 51 minutos con el sentido de responsabilidad social que nos caracteriza y el claro objetivo de ofrecer a nuestros televidentes la oportunidad de conocer a los candidatos presidenciales RTS prepara el programa político puntos de vista que estará al aire los domingos a las 10 de la mañana veamos los detalles de lo que será su contenido RTS presenta puntos de vista el primer canal del Ecuador RTS se prepara para asumir un nuevo reto poner en su pantalla el mejor contenido y entregarle todos los pormenores de lo que será las elecciones anticipadas amables televidentes muy buenos días bienvenidos a una nueva entrega de puntos de vista empezamos por darle la oportunidad a los aspirantes a presidente de la república de difundir sus propuestas y responder a los cuestionamientos ciudadanos a sus candidaturas tendremos a los 8 candidatos a la presidencia de la república para conocer cada una de sus propuestas y para saber cuáles son los ejes fundamentales de las mismas será un gobierno muy corto así que ellos tendrán que priorizar sus acciones para poder atender todas esas grandes demandas que aquejan al país programa político que cumplirá con los parámetros éticos que nos representan como medio de comunicación responsable nuestra línea editorial la línea política en este caso del canal que es una línea democrática abierta informativa la democracia es que la gente conozca a todos los candidatos independientemente de si me gusta o no me gusta y nuestra responsabilidad es que los televidentes conozcan cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos por ello dentro de este espacio informativo podrá conocer el perfil profesional y político de los interesados en llegar a Carondelet la noticia la noticia a través de puntos de vista siempre ha expuesto todas las propuestas de los candidatos sin distinción de ideologías o quizás de algún sesgo aquí la idea es que ustedes como televidentes puedan conocer todas las propuestas en estos ejes seguridad empleo medio ambiente gestión pública y también cómo van a enfrentar en este caso el fenómeno del niño con el fin de entregar un programa político de alta calidad como nos caracteriza se llevaron a cabo los ensayos de lo que será la puesta en escena con todo el equipo de noticias el equipo de operaciones el equipo de ingeniería donde cada uno ofrece su talento recuerde desde este domingo 25 de junio a las 10 de la mañana puntos de vista por RTS el primer canal del Ecuador informó Maite Mora 6 de la mañana con 54 minutos la invitación está hecha recuerden puntos de vista desde este domingo a las 10 de la mañana los esperamos una pausa y enseguida volvemos con más del despertar de la noticia de la mañana de la mañana de la mañana